Hoy en los 100 años de su nacimiento la queremos recordar, una de las actrices más talentosas y recordadas de toda Hispanoamérica. Nació en Montevideo el 14 de marzo de 1922, es hija del escultor y pintor José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del escritor Juan Zorrilla de San Martín. Debutó como actriz el 23 de noviembre de 1943 en la obra teatral La Anunciación de María, que se exhibió en el Sodre. Bueno, fue integrante de la Comedia Nacional, vean ustedes, entre 1948 y 1959. Fue también convocada por Taco Larreta en el año 61, pasó a formar parte del Grupo Independiente Teatro de la Ciudad de Montevideo, compañía que si bien tuvo un paso fugaz por los escenarios, pero llegó a protagonizar algunas de las obras más destacadas de la época. Presten atención, solamente en Uruguay, China trabajó como actriz o directora en más de 40 obras. Se radicó en Buenos Aires en el 71, donde su repertorio se amplió al cine y también a la televisión. Formó parte del elenco del clásico Esperando la carroza, que recién hablábamos. También actuó en La Tregua, Besos en la Frente, y Elsa y Fred, entre muchas otras. El Parlamento Nacional lo homenajeó en el noviembre del 2008, representantes nacionales, actores, directores, familias y amigos de la actriz estuvieron presentes. Y en aquel momento, China Zorrilla recordaba que de chica siempre supo que quería ser actriz. Mi abuelo, el viejo Don Juan, a veces me decía, recita algo. Yo le recitaba, los zapatitos me aprietan la mesa, me dan calor. Entonces le decían, tú vas a ser actriz, me decía. Y mis tías le decían, papá, no le digas esas cosas a las chicas, no le metas esas ideas en la cabeza. Y es verdad. Yo estaba segura de lo que iba a hacer, tenía que hacer eso y no otra cosa. Bien, radicada en Argentina, China nunca dejó de venir a su querido Montevideo. Vivía en Argentina, pero siempre se encontraba un momento para visitar a Montevideo y también a todas las personas queridas que tenía aquí. En el 2012 decidió despedirse de los teatros porteños, se despidió en el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires y poquito tiempo después ya decidió volver a vivir aquí a Uruguay, a Montevideo. Falleció un tiempo después, el 17 de septiembre del 2014, en su casa en Punta Carreras. Entre sus múltiples premios y distinciones se encuentran la Orden de Mayo del Gobierno Argentino, Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y también Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Montevideo. Hace algunos años se emitió aquí en la tele el programa Ídolos, donde se repasaba justamente la carrera de diferentes figuras consideradas ídolos. Uno de los programas estuvo obviamente dedicado a China Zorrilla. Entre las innumerables anécdotas que se recordaban, pasó la de un taxista que creo que más de uno la hemos escuchado más de una vez y es realmente impresionante. ¿Quién la recordaba esta anécdota? Lo vamos a recordar en la voz de Carlos Perciabale, Graciela Borges y Susana Jiménez. Hoy en día se está acumulando el dinero, conviviendo al lado de la gente que no le apunta para comer. Eso es anticristiano, es inmoral y es tan criminal como el tipo que mató a la mujer en la calle saliendo de un conventillo donde se muere de hambre. Igual, pero no van presos. El teoría es muy revolucionario hasta para soldar. Estábamos ensayando Escapino y me llama por teléfono a la mañana Potencia que me dice Carlitos, acá estoy con China que acaba de cobrar, que si me dijo 40 mil dólares, mucho dinero, sobre todo en aquella época. La acabo de dejar en un taxi que termina con 4, 7, 9. Te pido por favor que la vayas a esperar a la salida del teatro. En ese trayecto, el taxista le dijo, no, estoy muy triste porque, bueno, ¿y qué le hace falta? No, dinero, tengo un drama con una hipótesis. No me acuerdo bien qué era. No sé cómo le pidió, no sé qué, porque ella debe haber empezado. ¿Usted qué le pasa? ¿Qué tiene? El tipo tendría cara de algo, ¿viste? Y ella, no, nada, nada, China, no, qué sé yo. Y preciso 37 mil dólares. Imagínese, ¿quién me va a dar 37 mil dólares? Y China vio la cartera, sacó el fajo, contó todo. Tome, acá está, se lo dio. Yo se la doy, le digo, usted me la devuelve cuando pueda. Y todos, cuando nos contó a nosotros, dijimos, pero vos estás loca con lo que trabajás y todo. ¿Pero qué hiciste con los 40 mil que te acabás de cobrar? Se los prestá el taxista. ¿Qué hiciste con los dólares? Se los di a ese pobre hombre que le hacía falta. Y entonces pasa el tiempo. Bastantes años. Y otra mañana estábamos jugando a la canasta con Rosita Semborain y con Tita Tamames y yo y China. Y de repente Marta, que era una mucama negra uruguaya que trabajaba con China, me dice, señora, la buscan. Entonces Rosita, Tita y yo nos miramos diciendo, mmm, mangaso. Toca el apuerto, hay un chico que lo quiere ver, ahí no, bueno, el chico dice, vengo, mire, vengo a devolverle esto, que mi papá, usted le prestó hace muchos años, y le devolvió el dinero. Ustedes perdonen que yo tardé tanto, pero no quería traerle la plata hasta que no la juntara toda. Entre China contando 35, 36, 37. ¿Ven ustedes? Vos sobre todo, mi señora, vos sobre todo. Que viví diciéndome que yo soy, ves como hay, por uno solo que me devuelva, vale la pena la cantidad de gente que no me ha devuelto. No, por favor, para mí es un día que ya estoy emocionada escuchando. El relato de los tres compañeros que hablaron recién, y era así, era exactamente así. Era mágica, era un ser encantador, era la cultura, era la risa, era todo. Para mí fue, bueno, yo estuve en el entierro de ella ya en Montevideo, fui a la legislatura, porque no me resignaba, la compañía hasta el cementerio. Yo la tengo en la mesa de luz con mi madre y con mi abuelo. Ahora nos reunimos, nos llamó la embajada argentina, embajada de Uruguay, perdón, en Argentina, y nos vamos a reunir hoy a las 7 de la tarde para ver si podemos de alguna manera aportar ideas para que la China tenga un lugar en Buenos Aires. Lo que quisiéramos, obviamente, es el nombre de una calle, ¿no? Y los otros días, hablando con Lalia, con una de sus sobrinas, me decía, no, porque si pudiese ser algo cerca del buque bus, que es algo que une tanto nuestras dos orillas. Obviamente, la figura de las dos orillas es la China, eso no cabe la menor duda. Y vamos a aportar ideas a ver qué se puede hacer, ¿viste? Para que esté presente en la ciudad. Si vienen en el departamento de Uruguay y ella tiene una placa, qué imágenes divinas que tienen ahí. Porque yo lo que decía, bueno, hay que hacer un archivo, hay que hacer un documental, tener documentado todo ese enorme material que tiene la China, hecho acá. Ella llegó a Buenos Aires en el 73, ella vino un año antes, creo, a hacer una película con Lautaro Murúa, un guapo del 900 que dirigía Lautaro, y ahí no sé cómo es que entra en contacto con Migré y hacemos Pobre Diabla, donde ella hace mi madre. Y desde esa aquelita, desde esa aventura maravillosa que fue Pobre Diabla para ella y para mí, no nos separamos nunca más. ¿Y te acordás de la primera conversación que tuviste con ella, el primer acercamiento? ¿Te acordás? El primer acercamiento fue trabajando en Pobre Diabla, y ella hacía una genialidad con esa madre. Hay una cantidad de fotos mías de Pobre Diabla que los otros días envié, donde yo la miro a ella con una admiración que no... Porque de verdad, me enseñó todo, me enseñó el timing, me enseñó todo, todo. Vieron que el timing es como ese silencio, digo para los televidentes, como ese silencio que está en el aire y que el actor maneja para producir la risa, ¿no? Es una pausa, es un micrón de segundo, es tan delicado eso. ¿Y cómo era su sentido del humor y su manejo, más allá de lo profesional, detrás de escena? La China era la China, la China era la China siempre, digamos. No sé, yo recorrí cuatro años la República con ella, y fue conmovedor. Cuatro años arriba de un colectivo, ¿viste? De un motorhome, como se le dice acá, no sé allá. Y esos cuatro años fueron absolutamente inolvidables, como todo lo que hice con ella. Las veces que me dirigió, las veces que trabajamos juntas, los viajes que hicimos. Una vez, me acuerdo, nos fuimos a Disney con sus sobrinos, con dos o tres sobrinos de ella, y yo con mis hijos, e hicimos un viaje a Disney. Terminamos en la NASA. Ahora, Solita, nos perdíamos en esas rutas que no le digo nada. Qué bárbaro. Ahora, de tantos años trabajando juntas y compartiendo tantas cosas, está la anécdota del taxista que recién escuchábamos. Bueno, está este viaje a Disney. Pero, si tuvieras que elegir una que verdaderamente te marcó, de tantas vivencias juntas, ¿cuál elegirías? Como anécdota, por lo menos, para compartir con la gente. Ay, no sé, tengo muchas, pero una, hablando de su generosidad y de esa cosa que nadie la paraba. Estábamos las dos en Venezuela en el año 76, 77, plena dictadura argentina. Y nosotros, yo estaba en un teatro y yo estaba en otro, y parábamos las dos en un hotel que se llamaba el Anauco Hilton, que no sé si sigue existiendo. Y un día me llama y me dice, Sole, vamos a la Teresa Carreño, que es un centro cultural enorme que se había hecho en esa época. Bellísimo. Vamos a la Teresa Carreño, que hay una exposición de Bernie, mi hija. Entonces le digo, bueno, bueno, vamos, vamos. Yo estaba con mis dos hijos. Y entonces llegamos a la Teresa Carreño, vemos la muestra de Bernie, y la china empieza a sacar fotos. Dicen, no, porque vamos a enviarlas a TV Guía, que dos actrices rioplatenses están acá en Venezuela. Y entonces, cuando la para, el señor que cuida las salas, le dijo, no, señora, perdón, pero no se puede sacar con flash. No, porque sin flash no nos sale, en teléfonos, imagínense. Claro, seguro. Entonces pidió hablar con el director. Cuando íbamos camino a hablar con el director, yo veo un cartel de Dior, que estaba puesto ahí, próximamente, muestra de Dior. Y yo le digo, ay, china, qué bueno sería poder ver esto. Entonces llegamos al director, el director no le dejó hacer las fotos con flash, pero sí nos pasó el audiovisual de Dior. Entonces, en una sala enorme, enorme, con una acústica impresionante, ella empieza el documental y se escucha. A los dos minutos y medio de estar sentadas en esa sala maravillosa, se escucha. ¡No! Me muero. Qué maravilloso, qué maravilloso. Qué tremendo. Solita, se te ve recordarla con alegría, con mucho amor, pero también de alguna forma, más allá que ya no está entre nosotros, con mucha vida. Y tengo la impresión de que justamente es eso, las anécdotas, su forma de ser, que ha dejado, sobre todo en aquellos que tuvieron la posibilidad de compartir cosas con ellos, esa vida, ¿no? Como que China todavía está entre nosotros. Está presente. Bueno, para mí hoy es un día de sonrisa y de emoción, porque, nada, la tengo en el corazón, ¿viste? Está dentro de mí la China. Es mucho lo que me dio, mucho, mucho. Ojalá los actores jóvenes tengan referentes, bueno, la tienen obviamente como referente, pero que permanezca esa memoria, porque la China de verdad representa las dos orillas. Soledad, te vamos a tener aquí dentro de poquito, en Uruguay, ¿se te extraña? Ay, sí, vamos a hacer dos locas de remate allá por mayo, más o menos. Sí, vamos a estar allá en Montevideo. Qué lindo. Bueno, te esperamos por acá, obviamente, cuando vengan, ¿eh? Obvio. Me va a hacer la recorrida, como se hace siempre. Divino. Bueno, muchísimas gracias por estar en este día tan especial. Te agradecemos. No, gracias a ustedes, Mañanas Informales, muchísimas gracias. Es un programa que adoro, que adoro, porque siempre se ocupa de las compañías extranjeras. Sí se puede llamar extranjeras a la nuestra, pero sí. Así que, nada, estar ahí, disfrutarlos como público. Yo tuve la posibilidad la última vez, no la última, la anteúltima, de estar en el Solís, con un espectáculo que hacía unipersonal, que fue inolvidable, porque hablaban recién, estaba la directora del Solís. Le deseo toda la suerte del mundo, porque es un teatro único, la verdad. Único, único. Qué lindo. Te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Solé. Eso grande. Lo llamo. Eso grande. Divino. Qué lindo, ¿eh? Totalmente emocionada. Claro. De China. Es impresionante. Bueno, muy bien. Ay, me tengo que...